Pues traen una sonrisa a los niños, los juguetes Por acá está el bocho Vamos, aquí andamos en buena onda y sin encabronarse Ya llegó el famoso bocho Aquí festejando a los morritos Por ser el día, por hacer el día del niño Nos adelantamos, pero aquí andamos en buena onda Sin encabronarse, aquí andamos Ahí está banda, pues así el bocho Y pues vamos a ver, miren acá Los hermanos Garay, como siempre la empresa Garay Moreno Dando mucho de qué hablar Y pues en esta vez regalando sonrisas aquí en León, Guanajuato Toda la banda que siempre acompaña a Sonido Partenón Miren, pues acá llega el camión lleno de juguetes Ahí está, miren banda Empiezan a bajar los primeros juguetes directamente desde Toluca La empresa Garay Moreno hace posible esto Y pues es una emoción poder ver la alegría de los niños Donde empiezan a disfrutar del día del niño Saludos Felipe Contreras, saludos banda Saludos aquí llegando con Sonido Partenón Bajando los juguetes Pelotas, carritos Y este Pues así es banda, así es El amigo JR, el flaco Donde trae pues Los juguetes Se trajeron Toda la juguetiza de allá De Toluca Y ahí ustedes pueden ver cómo está llegando Sonido Partenón Por aquí ya se les cayó una pelota El famoso DJ Chofer Ingeniero de iluminación Explícales, explícales a qué me dedico ¿A qué te dedicas JR? Aparte de repartir juguetes Chofer Del famosísimo Sullivan Staff DJ Ingeniero Ahí haciendo la segunda al rayo Ahí está banda Pues así es El famoso JR Que la hace de todo En Sonido Partenón Así es banda Pues ahí está todo ya Un atardecer hermoso Y pues de alguna forma también La tardecita se presta Para que los niños se diviertan Con los payasos Llegan los juguetes Ya el niño ya está formado Desde temprano Quiere aprovechar Y escoger el mejor juguete Así es Tarde pero sin sueño Ahí está El famoso flaco Partenón Seguimos, seguimos, seguimos Porque si hace noche Antes también que nada Un saludazo allá Al buen amigo Oscar Garay Hasta la Unión Americana Donde está pues Disfrutando también De esta transmisión Donde hace posible también esto Toda la empresa llamada Partenón Así es Así es Y aquí está Está bien Esto también ¿Qué está bien? 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 así es onda pues ahí está en esta ocasión sonido partenón no baja audio pero si baja bastantes juguetes para darle alegría a los niños al público que se da cita aquí en león guanajuato donde en la casa de julian ramírez sonido pirata donde todos pues se reúnen hoy para festejar con anticipación el día del niño y pues ahí va ahí va vámonos vengan se acompañan para el neto para el neto tv y para todo su público y otra vez aquí en guanajuato por cuarta ocasión y no llegamos directo siempre andamos vuelta y se nos complica se nos complica pero pero ya estamos aquí que es lo importante así es banda pues aquí vienen llegando de temprano eso es este hoy regalando sonrisas con sonido partenón acá está platicando pirata julian hola qué tal mis amigos reciban un cordial saludo de parte de julian ramírez sonido pirata dándote las gracias por el apoyo a mi carnal sonido partenón directamente desde toluca la bella toluquita la bella se hace presente el día de hoy un cordial saludo para todos los seguidores de neto tv hoy nos encontramos celebrando el día del niño y no nomás el día del niño el adolescente el grande el señor el abuelo todos son bien recibidos saludos llegó el oscar para oscar desde el gabacho carnal flaco hermanos garay como siempre apoyando a la gente no pues muchas gracias de verdad gracias gracias porque recorrió 67 horas de camino para tener juguetes alegría ahorita ya los tres morrillos yo quiero una tolva yo quiero la acabó algo chido gracias agua no pues aquí saludando nuevamente aquí a alto el público de neto neto tv pues aquí estamos nuevamente dando lata dando guerra acá pues nos invitó a cami y carnal sonido pirata pues estamos nuevamente aquí trayendo un pequeño presente para a mejor no no va a alcanzar para todo para todos porque vamos a rifar y hay bastantes pero alguien le tiene que tocar algo y pues nosotros lo hacemos con mi hermano lo hacemos ahora sí que con gusto y de todo corazón no es ahora sí sin fines de lucro ni nada solamente trayendo una poquita de alegría acá para toda la gente de león guanajuato aquí en el barrio de medina claro que sí y pues ahí seguimos mi neto vamos a avanzarle porque ya se viene se viene la tarde pues vamos a vamos a avanzar vamos a ver qué onda de ese lado allá adentro qué es lo que está sucediendo amigos que el pirata que de pirata pues no tiene nada de verdad miren allá de ese lado la pantalla toda la gente vengase vengase banda pues vamos a seguir avanzando vamos a ver qué onda qué chau ahí está banda el buen amigo jr que llega con toda el equipaje de juguetes vengase de este lado vamos a ver qué onda vamos a ver qué onda vamos a ver acá el buen amigo chiquis tv llega desde temprano y ellos bailan así